Ante la violencia que se ha suscitado, no solamente en México, sino a nivel general, no solamente en nuestros estados, sino a nivel mundial, entonces en México la Conferencia del Episcopado Mexicano ha convocado a una jornada de oración por la paz en varios pasos que durante este mes de julio hemos ido siguiendo. Por nuestra parte, nosotros como diócesis de Querétaro nos hemos unido de una manera plena y total a esta sugerencia de la SEM. Sin embargo, nosotros como diócesis tenemos previsto también nuestra propuesta en favor de la paz y esta propuesta la hemos enmarcado en tres momentos muy claros a corto plazo. Primero, en el mes de julio es orar por la paz en comunión con la SEM. Orar, orar y orar por la paz. De acuerdo al programa que la SEM nos va presentando. En el mes de agosto nos hemos propuesto nosotros evangelizar con el tema de la paz. Y a partir del mes de septiembre en adelante, septiembre, octubre y noviembre, entonces nosotros lo hemos designado así, acciones por la paz. Entonces tres momentos. En este acontecimiento articulador diosesano. Orar por la paz el mes de julio. Evangelizar con el tema de la paz en el mes de agosto. Y en septiembre, acciones por la paz. En Querétaro, de manera muy concreta, julio, oramos por la paz. Y en agosto hemos propuesto nosotros varias cosas. Hemos propuesto un proyecto a nivel diosesano, un proyecto articulador a nivel diosesano que se llama el proyecto por la paz con el lema. Con Jesús, la paz está en casa. De esta manera, del 22 al 28 de agosto, en nuestra diosesis tendremos la semana por la paz. Vamos a tener también un foro por la paz, una caminata por la paz y un pacto por la paz. Estas son las acciones que van a envolver oración, evangelización y acciones por la paz. Estas son las acciones que van a envolver oración, evangelización y acciones por la paz.